Hola, aquí estamos en un nuevo video, un gameplay de Geometry Dash Ya lo he decidido y voy a jugar este juego Aunque soy muy malo, muy malo, muy malo, muy malo Pero no me da igual Es para jugar, bueno, adivine, me he pasado el juego casi Y soy muy malo, muy malo, muy malo Preguntadme cómo me pasó el juego ¿Cómo? Por unos amigos, qué pobre Ña, 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 ña Bueno, yo me pasé el 1 Bueno, estaba intentando pasarme el 3 Porque el 2 se lo pasaron ellos El 4 se lo pasaron ellos El 5 se lo pasaron, el 6 se lo pasaron El 8 se lo pasaron, el 8 se lo pasaron El 8, casi se lo pasaron Y eso, no puede ser Vamos aquí a ver si podemos con este nivel Esto también va a ser por partes, así a ver Bueno, por partes no Si termino este nivel yo ya no vuelvo a jugar Porque el 8 va a ser imposible para mí O sea, el 8 yo no lo paso Si no paso el 3 voy a pasar el 8 O sea, entendáis eso Entendéis, entendéis, entendéis Bueno Si me queréis Si me queréis Si me queréis Si me queréis Venga, vamos a empezar Porque ya no Ya no se me olvidó decir algo Paso por el problema Que es esta canción Me lo llamo También me gusta una realidad Pero bueno Bueno, la geometría es el que En vez de hablar Tienes que estar concentrado Pero como es un gameplay Tienes que hablar, ¿no? Pero igualmente Concentración del mundo Me llamaban ¿Lol? ¿En serio? No digo nada No digo nada No sé That's it No, tú puedes, tú puedes leer Bueno, esto no es nada Eso es claro, no es fácil ¿En serio? ¡Tan! Bueno, 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 bueno Soy un Pro-man chaval De los... De los... Soy... Soy como Fernaslova que todos los niveles que grisa oye pero que me pasa que grisa es que si hablo y no me concentro voy a dejar de hablar para que veáis mi mayor potencial ah vale espera es que me puse en modo musical no es que cuando no hablara ahí por eso me callaron iba a decir para agarrar agarrar de nuevo y me callaron me queda una risa una risa una risa una risa oh my god oh my god me pregunto si me estáis viendo escribí en la caja de comentarios decid si podéis descargar si tenéis una foto o si ya la tenéis descargada o si sois mejores que yo o si sois mejores que yo eso es claro porque no lo podía ganar a Vegetta Vegetta vale 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 ahora si me callo ahora si me callo noo macho en serio pues si es que es que es que no juego a estos juegos juego a los juegos que tengo a mi móvil y hace como unos dos meses que no juego y valoración no estoy harto más que vamos 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 el demonio cuadrado cuadrado es igual que maicra 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 le dice maicra maicra porque es un maicra es un maicra 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 que manca maicra 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 y si no me crees que he hecho yo el 75% eeeeh si no me crees pues que panda pop panda pop ponder every pop no sé no sé no sé no sé challenge is await you but mama panda will thank you download now for free no sé no me crees no le hizo mis hermanos ay que monos los pandas tira tira me crees me crees me crees de la mar me crees de la mar me crees no puedo jugar este jugador porque me muero todo el rato digo creo que vamos a entrar el gororos a puto no eso la mentira es una mujer guapa y muy talentosa su trabajo y es un buen exceso dame una tu no tu es que una personal va Y se me acabó la canción porque no sabía qué decir Pero esto cuesta más, ¿por qué? Esto cuesta más, ¿por qué te pierdes la concentración? Mientras dices esta canción En serio no jodas, este perro de cuadro y de triangulitas Que no paran de bailar con esta canción No quiero deslota porque no quiero Pero yo quiero, y yo quiero también Muchos años y muchos años que me hable siempre Pero yo esperaré hasta el mundo No quiero ¡Gracias! 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 Am Wuhan Creo que el empleo se está quedando largo Me parece a mí otra vez Me parece que esta largo ¿Por qué mis trabajos...? Porque esto es una estrella del mundo Esto es un estrella del mundo No sé cómo lo van a ver ustedes, pero yo le veré muy bien Y yo, ¿cuánto llevamos de vídeo? Algo le pasa a mi mamá Hola, llevamos 11 minutos de vídeo Dale a like, dale a like, dale a like, lo que tú quieras Pero no di like, no di like o no dislike Me acabo de salir ahora porque de nada, de como era en otra ida Porque como estoy en España, directo y en Inglaterra no puedo ver Aida y no me puede ser Porque la gente que me está contando por mi persona De que soy una clase, maldita Vamos a presentarnos para los últimos minutos Aida y no me puede ser Increíble, o sea No me había acordado de que ahora el camino Veo el camino, le toco hacia arriba Y como no se va arriba rápido porque le dejo que se vaya para abajo Hace pum y se choca Por primera vez que había llegado ahí Bueno, claramente no Pero para una vez que me esfuerzo tanto en el gameplay En serio Ahora me va a salir un trochaco de partida Vamos, vamos allá Por nuestros fans Si hay alguno Vamos a, vamos a sacar un La partida está para que no digan Que soy un manta en este jueguito Porque es verdad Soy un manta Pero me da igual Guara, 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 guara Guara, guara Bueno Nos despedimos por hoy Y nos vemos en otro replay Si os ha gustado Dad un pulitazo de likes Y suscribiros Hasta luego Chao, chao